¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos. Lunes estamos iniciando esta semana laboral y hasta el momento calorcito, agradable aquí en el puerto de Tampico. Para el día de mañana esperamos ligero descenso de temperatura. En este momento tenemos la presencia del frente frío número 26 de la temporada. Sin embargo, no nos está ocasionando mucho problema debido a que tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. Humedad relativa del 61%, punto de rocío 18 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestras zonas está registrando una velocidad de 13 kilómetros por hora proveniente del noroeste y hay buenas noticias, presión atmosférica que no se está registrando tan elevada como había sido el caso de los días anteriores. En este momento se encuentra en 1014 milibares. Vamos a ver cuáles son los valores de temperatura que se están registrando en este momento en el estado de Tamaulipas. Nuevo Laredo, 24 grados centígrados. Ciudad Victoria y Mante con 25 grados centígrados. Reinos y Matamoros, 23 y 24 grados respectivamente. Y la zona sur de nuestro estado hasta el momento presenta 26 grados centígrados. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del frente frío número 26. Como les estaba comentando, este sistema frontal en este momento está ocasionando problemas sobre todo para la parte norte y noreste de nuestro país. Está ocasionando también que se llegue a incrementar de forma significativa la probabilidad de precipitación para toda esta zona del territorio nacional. Ayer por la noche empezamos a escuchar truenos, relámpagos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tuvimos el choque de dos masas de aire, una de aire húmedo y otra de aire frío. Esto fue lo que estuvo ocasionando que se registraron unas precipitaciones y que la mayoría de nosotros nos espantáramos porque dijimos esto no estaba pronosticado. Pero bueno, ya las condiciones comienzan a restablecerse de forma paulatina aquí en nuestra zona. Para el día de mañana les estaba comentando que en el litoral del Golfo de México vamos a tener un ligero descenso de temperatura. Esto se debe a la masa de aire frío que estuvo ingresando, digámoslo, el día de ayer a nuestra zona. Y esto es lo que estará generando que para ya el día de mañana, sobre todo tal vez en el transcurso de esta noche, comencemos a sentir cómo comienza a refrescarse las condiciones. Se está pronosticando que la temperatura comience a decrecer y que ya para el día de mañana, incluso en el transcurso de la madrugada, pudiera estarse registrando una temperatura mínima entre los 13 y 14 grados centígrados en la máxima para el día de mañana. Se está pronosticando solamente entre los 20 y los 21 grados centígrados. Este frente frío 26 estará avanzando rápidamente y estará ubicado sobre la península de Yucatán, donde estará reforzando la inestabilidad que en los días anteriores estuvo generando el frente frío número 25, que todavía está ubicado sobre la península, pero ya comienza a desaparecer. Está ocasionando también precipitaciones importantes, como lo pueden apreciar en este momento. Y las condiciones se espera que por lo menos en el transcurso de este próximo martes y miércoles se esté registrando un tanto fresco las condiciones. De nueva cuenta vamos a tener mañanas y noches todavía más frescas en nuestra zona. Y a partir de este fin de semana pudiéramos estar sintiendo un poquito más de frío, pero nada de qué preocuparnos. Hasta el momento la probabilidad de precipitación se está esperando que sea entre un 10 y un 20 por ciento. Condición de cielo bastante agradable y estable en nuestra zona. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. El pronóstico para estos próximos tres días no se lo pueden perder. Mientras tanto me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy. Y como siempre, de Kulanchik. Gracias.